Nada peor que ser ingenuo con la parte agresiva que tiene este mundo de mercado y esta civilización de mercado. Y tengo absolutamente claro que no se reparte la miseria. Y nada ha demostrado que tenga más fuerza creadora en este planeta que la economía capitalista. Que ha revolucionado la historia de la humanidad en tecnología y en ciencia, pero ha significado la crecientización en nuestra cultura del egoísmo y de la pérdida de la fraternidad humana.